Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, pues acá nos encontramos en casa, este, allá está aña Micaela que nos vino a visitar. Pasa adelante, aña Micaela. Buenas, buenos días o buenas tardes, todas las dos, buenas tardes, ¿verdad? Sí. ¡Entre! Ni que no calentara el sol. ¿De abrir, mijo? Sí, entre, pase adelante. Entra a mi carro, 4x4, me va a donde quiera. ¿No tiene freno, ma? No, no tiene. ¿Y cómo le hacen la subida? Ahí hay sombra, miña, ahí está. Gracias, con permiso. Pásenla. Fíjense, disculpe ya, porque yo ando vendiendo tres pollos. Ah, mire, pues no baja la nena. Bien, lo voy a bajar. Sí, porque si no... Despacio, bájame. Ahí, pásenla, ahí, ahí. Ando vendiendo tres pollitos para... Sí, pues, no tiene pata su ciclo. No, no tiene nada. ¿Para qué su ciclo, hombre? Vamos a parquear de una vez ahí, va, mejor. Pásame, vamos a parquear los pollitos. Sí, porque si no, no. Vendo tres pollos. ¡Qué sol, bájame! Sí, ahí, está muy fuerte. Sí, mire, qué bien. Mica, gracias. ¡Qué sol, bájame! El ángel me va a enseñar a ella. Tal vez me hace el favor de comprar. ¿Vendiendo, banda? Vendiendo tres pollitos para... Ay, Dios. Primero pase aquí, después me voy a otra casa. Si usted no le sombra, yo me voy a otra casa. Sí, pues. Como siempre, señora, va. Sí. Toma, Daniel, pero me voy a grabar. Al ángel le gustaba. Media vez al ángel le gusta. Llevo tres pollitos a vender y entonces se hace el favor de comprar. Ay, Dios. Calla, chua. ¿Sabe por qué lo den? ¿Por qué? Porque a mí me necesita para ajustar, para comprar mis tres posaneras que le hace falta. Ajá, entonces me faltan siete láminas también. Entonces, poco a poco me voy ajustando, ¿verdad? Sí, ahí poco a poco me voy a decir. Sí, poco a poco me voy a salir. Uniendo, ¿verdad? Ajá, uniendo el dinero, ¿verdad? Ajá, uno más es que va ahorrando. Sí, ajá, va. La verdad es que sí falta todavía para ajustarlo. Sí, falta para ajustar las siete láminas y para mis tres posaneras. Sí, pero mucho sol no quiere agua puesta. Si me regala, estoy agradecido. Está sudando. Sí, también. Muchas gracias. Está sudando uno, ¿verdad? Ay, Dios. Este otro gallito. ¿Cuántos gallitos? Dos gallitos y una. Dos gallitos y una hambrieta. Están bien bonitos. ¿Qué es? A mí me gustan. A mí me gustó el lavado. Yo miro que tiene unos pollitos ahí también. Sí, ahí están encerrados patos. Vamos, pasemos con la Jacqueline primera, digo a la nena. Y si ella no tiene facilidad, pues vamos así, pero mucho calor. No, pues vaya que no se me han muerto. Ay, no, sí. Mira cómo viene el... Lo bueno es que usted, pero como lo bueno es que usted tiene el río. Sí, es cierto, mire, poña, mi cabela. Ay, sí, me agarró sin pista. Tengo ahí, pero tengo que pagar allí algo, va. Y ya ve que pues uno tiene la pena de que debe algo, tiene que ir a borrar. Sí, tiene que ir a borrar, es cierto. Ajá, pero este, como le digo, ya ve que cuando es fin de mes hay que pagar esto, hay que pagar lo otro y así. Ajá, lo de la luz, pierdo, lo de la luz viene primero y dos. Sí. Ajá, y ahora ya no es como antes que usted, por ejemplo, vino el recibo de luz el tres, por decirlo así. Sí, sí, sí. Porque de tres a más para adelante no pasa. No. Para usted debe los tres meses, va. Este, ya no le dejan ocho días para que usted pague. No. El otro día, muy tarde, le cortan la luz. Sí, así es. Y si le cortan, y si le cortan la luz, le sale más caro, este, le sale más caro ir a, ir para, mejor, mejor, buscar la manera de pagar. Y no, pues se la cortan, por luego tiene que ir hasta escuintla, a pagar la reconexión. Tiene mucho gasto ir hasta allá. Sí, su pasaje, su comida, su tiempo. Todo eso. Ay, Dios mío. Se me acumula más. Sí. Se me acumula más el gasto, dijo. Ajá, exactamente, y por eso pues ahí, pero usted, como usted viene lejos. Ay, Dios mío, dice que. Sí, está lejos. Ya llegamos, estamos haciendo calor. Realmente la hora que nos topa venir. Sí, usted, la verdad que hay que hacer mucho en la casa, ¿verdad? Ah, no, lo que yo nunca se termina. Nunca se termina. Sí, pero, como les digo, yo no tengo, pero pues no es mala inversión también. Sí. Y eso no es mala inversión, porque, ¿a cómo los trae? Pues yo a 25, por favor. A 25. Sí. Ay, va, está bien, sí, lo voy a agarrar. Hágame el favor. Sí, para que no vaya a caminar más, porque mucho sol. Ay, muchas gracias por su favor, sí, usted, gracias por el favor, que usted me lo va a comprar. Me mira cómo viene el pollito, mire, está cesando. ¿Cómo quiere tomar agua? Vaya, mamá, mire, no, no lo suelte, métalos de una vez. De una vez, métalos. Sí, pero ahí deja que se... Florecita. Ajá. Tengo otros, tengo otros, tal vez mañana a pasar le traigo otros. Ah, va. Par, también le voy a vender. No importa. Lo voy a vender. Como les digo, no es mala inversión, porque pongan los que están a 25, ¿verdad? Dejo que tres, un poquito, que lleguen a 50. Sí, le suele ganando. Quiero ir a jugar con la nena. Quiero ir a jugar con la nena, dice. Ajá, eso se fue. Como ella sabe que cuando llegamos allá y no íbamos a la nena, dice, y la nena, dice. Sí, como son niños, ¿verdad? Sí. Pues sí, este. Se llevan bien. Como les digo, ¿verdad? Para que no vaya a caminar usted más, porque ya van a ser las dos. Ya. Ya poco falta para las dos. Ya, como unos 20, tal vez faltan para las dos. Imaginen la mera hora del diablo, decimos nosotros. Sí, la mera hora del diablo. Así decimos nosotros. Así decimos muchas personas. Ajá, también cuando es las 12 de la noche, decimos nosotros, está la mera hora del diablo. Dicimos nosotros, que Dios los reprenda. Las dos y dos. Ajá. Ahorita las, ahorita las, ahorita las. Dice una señora, como son velorios de un familiar, hace poquito. Ajá. Dice, ah, ya son las 12, ya se va a ir. Pero como vi, este de Cantón, ve, sí. ¿Cuánto faltan para las 12? Las 10. Dice, Jesús, ahorita está la mera hora. No, mejor esperar aquí a la una, la mañana. La hora, ya no quería ir. Ah, no quería irse porque es muy peligroso. Es cierto, es peligroso. Sí. Pero como uno no sale solo por ir a vagar, sino que uno sale por necesidad, ¿verdad? Ah, sí, así es. Generalmente una vela, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces 25 me lo vas a dar. Sí. ¿Se cae? ¿Cuánto? 75. 75. Ajá. Se asustan. Cuida tres dinero. Vale, gracias. Tengo aquí. Sí, doña amiga. ¿Qué le gana ahí? ¿Cuánto sería? 75. Ah, usted porque si no, tal vez le pago menos. Ajá. No, sería pecado. 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 Todos nos cuestan dinero. O sea, todo cuesta, sí. Sí, todo cuesta para darse cinco que sale uno, le suda donde no le pega el sol a uno. Sí, el cabal. Usted bien sabe, ¿verdad? Sí. Hay personas de buen corazón que me han estado ayudando, ¿verdad? Pero tampoco me voy a estar solo teniendo ellos, ¿verdad? Yo también estoy luchando, ¿verdad? Tengo unos animalitos en la casa. Sí, que me había comentado otra vez que iba a sacar a vender. Sí, sí. Sí, sí. No son mentiras, ¿verdad? Ya vio a usted que ya vengo vendiendo mis pollitos. Gracias a Dios que usted me los comprueba y que yo me los vendiera también. Sí, como a mí me gustaron también, yo le había dicho que cuando, pues tenía que me avisar, pero usted me dijo, me voy a llamar, pero ya no me llamó. No tenía salida, me vino y vino directo para acá a buscarle. Pero no hay problema, como le digo, pues ahí tengo yo para pagar algo, pero no es mala inversión también. Sí, no, no, no. Porque como le digo, ya en unos dos meses los dejo ahí, ya me van a estar. Ah, en dos meses ya están en el 50, o sea, 75 más grandes. Ya los puede comer. Bueno, así cuando tengo dinero, un poquito de masa, compro concentrado y les revuelvo con tortilla y el concentrado, ajá, así crece y pese más. Yo les doy arrocito así, así un poquito concentrado con masa. Ajá, pido la masa. Esa les doy yo a ellos. Ya que los tengo. Ajá, están bien gorditos. Sí, están bien gorditos y eso es lo que yo hago. Pues como les digo, siempre les voy a estar vendiendo otros, igual mismo tamaño, ¿verdad? Sí, pues. Porque tengo unos grandecitos, pero los voy a ocupar también para hacer unos tamales. Ah, mire, pues ahí está, mire. Muchas gracias, si Dios me lo bendiga también, usted por favor de comprar los animalitos, ¿verdad? Como les digo, va que sí me están ayudando, ¿verdad? Pero yo también, como te ponía de gana, ¿verdad? Para darle otro reempujón, para completar las otras que me faltan, ¿verdad? Sí, porque si uno solo está esperando que le den, olvídese. Olvídese, no, ahí se acostumbra. Y si llega, y se acostumbra uno solo a esperar a que le den, y cuando no le dan, y cuando ya no le den, como ya ven que todo lo bueno y lo malo no es para toda la vida. Ah, no. No, eso, hay tiempo bueno y tiempo malo. Es cierto. Uno pues tiene que acostumbrarse a que lo ayuden a uno, a saber ganarse su dinero uno con el color de su frente. Sí, con el color en la frente. La verdad es que la vida así es, no le dice que la vida es fácil. No es color de rosa, ¿verdad? Como se lo pintan a uno, ¿verdad? Pero uno tiene que tratar la manera de ir saliendo adelante. Sí, eso es lo que tengo yo, ¿verdad? Yo mantengo cualquier cosito así, así como lo hacen de los animalitos. Y es bonito tener los pollitos. Sí, es bendito. Me estaban contando que se estaban robando también. Me lo roban allá en el río, como ya se van buscando por todo el río. Para la montaña. Para la montaña. Sí, porque usted tiene el pez al río. Sí, es que van hasta el río. Ah, vaya a ver el pez, mi hijo. Entonces los controle cuáles son los que van hasta el río. Esos son los que están sacando. Es lo que estoy sacando, ¿y cómo aquí? Aquí. Ya vi cómo están bien circulados, ¿verdad? Sí, están circulados ahí, tienen su corral allí. No tienen dónde salir. Ahorita los tengo así afuera, fuera del corral porque por el calor. Sí, están al aire libre ahorita. El calor da peste. Sí, da peste. A los pollos les da peste. Pero ahorita que no llueve. Por eso los suelto un ratito. Ya cuando miro que andan haciendo mucho desastre, los meten. A ver si te sustituen agua y comida y ahí se queda. Hasta la noche que se suben al palo. Pero aquí, bendito sea Dios, primeramente ellos no entran a joder la gente, ¿verdad? Y cómo está el perro. Le tiene miedo. Le tiene miedo, no entra. Hay gente mala que lo que hace cuando... Allá no me entran a robar. Allá que son los animales de río que cazan los pollos. Ah, los... ¿cómo le llaman? ¿Perros de la... Corales. ¿Son perros de la... O con las culebras, no? Las culebras zumbadoras y pasan ahí. ¡Ay, tú lees! Eso, para acá son los pollitos. ¿Y los perros? Son zumbadoras. Yo no conozco los perros de agua. No, ella tiene ver que nada. No, que están en el río. Ah. Yo no los conozco. Son lisos. Bien lisos. Ver como unos perros que están aquí. Sí, pues, se comen los pollos. Eso traen los pollos. Y eso sí. En el día se mantienen ahí en la montaña. Yo los he encontrado también. Y como ellos gustan la montaña. Sí. Pues montaña. Sí, sí. Ellos salen a ver que consigan a comer ahí en lo claro, ¿verdad? Sí, es cierto. Después se van con todo el pollo al río a comer los pollos. Ah, mire. ¿Sí? Está bien, doña Micaela. Está bien bonitos los pollitos. Ya le cuento, ¿verdad? Que ahí le traigo otros... Si no vengo mañana, vengo pasado mañana con otros pollitos. Sí, por ahí voy a ver yo la manera de... Le voy a echar una llamadita a ver si usted se... Pero yo a veces estoy lavando un montón. Hoy no llamé porque no tenía sal. Pero yo te voy a metiendo en mi recarga y yo le voy a estar llamando. Como dice, una moto sin gasolina no se va. No se va. Hay un teléfono sin saldo. También no se puede comunicarlo. Y nosotros sin energía no somos nada. No somos nada. Y sin baterías y así. Yo no somos nada. No, no somos nada. Mira lo que Dios me ha echado bendición. Mira ahí tengo los animalitos. Y ahí anda mi 4x4. Ahí anda mi 4x4. Ahí va a ver yo. Y a ver yo. La tiene freno su bicicleta. ¿Y cómo le hace para frenar? ¿Con la pata aquí? No. Mire pues. Antes cuando no tenía bicicleta le meto el pie ahí. Le meto el pie. ¿Qué? Se come el caipo. Mire. Se come el caipo. La escuela ya no tiene nada. Le meto el pie ahí mi hermano. Esa cosita. Y frena. Solo que. Doña Micaela es bien atrevida. Y ahora por donde ella vive son como dos subidas. ¿Ah sí? Mamá. De repente se le queda trabado el pie ahí. Ya no puede. Se cae. Dios está conmigo donde quiera. Que yo vaya. Diosita anda conmigo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar este video por acá. Saludos y bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Adiós.